Quiero mirarte, pero no quiero extrañarte, estos latidos son mil decidos de una ilusión. Aunque amarte, solo por un instante, me propongo embriagarte de amor, hoy quiero progresarte que siempre mirarte es una ilusión. Yo, junto a mi cuarto, con ese rato, con solo dolor, y ahora que no es ese gris, se me vuelve la vida infeliz, y en mi lágrima paz, es amor de verdad. Hoy el deseo de ti, hoy me pasan los días sin ti, en las noches no puedo dormir, en mi niña y papá, es amor de verdad, pero nunca me ahogo por ti. Hoy, quiero convencerte que siempre mirarte es una ilusión, yo, junto a mi cuarto, con ese rato, con solo dolor. Hoy el deseo de ti, hoy me pasan los días sin ti, y en las noches no puedo dormir, en mi lágrima paz, es amor de verdad, pero nunca me ahogo por ti. Quiero mirarte y no llorar por ti, no quiero más por ti, sin ti, no puedo vivir, sin ti, me voy a morir. Quiero mirarte y no llorar por ti, no quiero más por ti. Hoy, como te extraño, mi amor, regresa a mi lado, tu poquitita. Quiero mirarte y no llorar por ti, no quiero más por ti. Quiero mirarte y no llorar por ti, no quiero más por ti. Porque ahora que no estás, mi vida se vuelve infeliz. Quiero mirarte y no llorar por ti, no quiero más por ti. Quiero mirarte y no llorar por ti, no llorar por ti, no llorar por ti. Quiero mirarte y no llorar por ti, no llorar por ti, no llorar por ti. No quiero extrañarte, regresa por favor.